Hola a todos, mi nombre es Israel Concha de New Comienzos, somos una asociación civil que apoya a Dreamers, personas repatriadas y familias binacionales en situación de emergencia. Hemos apoyado a más de 5 mil personas binacionales en México, ya estamos en 13 diferentes estados y en partes de Centroamérica. Vemos que ahora han habido más detenciones dentro de Estados Unidos, más deportaciones de personas que llevaban años en Estados Unidos, pero estamos viendo que en lugar de ser detenidos por días o semanas, ahora vemos muchas personas detenidas por meses o años. El día de hoy estamos en la puerta N del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estaremos platicando uno a uno, frente a frente, con personas binacionales que están sufriendo esto en carne propia. Yo en mi caso estuve en un centro de detención por dos años. Una vez más, New Comienzos estamos aquí para apoyarte a ti. Y recuerden que el sueño americano también en México se puede lograr. Quería preguntarte, tú que ahorita vienes saliendo del avión, estuviste en centro de detención, ¿cómo ves las condiciones que están pasando en nuestra comunidad? Bueno, hay un aumento significativo en las aprehensiones, sin importar si tienes un delito o no. No saben que uno va huyendo de sus países por la inseguridad o por la necesidad de dinero. Antes te detenían por tener un delito, tener una felonía o manejar bajo la influencia de las cosas de esas, ¿verdad? Ahora ya no importa eso. Ahora con el nuevo gobierno, todos son parejos. Es una cacería humana. Algo así. Y recuerden, esto es una cuestión civil, no criminal, pero en Estados Unidos estamos siendo tratados como criminales. Los centros de detención son compañías que trabajan para el gobierno. Esas compañías privadas. Entonces a ellas no les interesa tener cuidado con las personas que llegan ahí, porque no solo llegan mexicanos, llegan de todo el mundo. Para hacer el movimiento de las personas, para acercarlas hacia los aeropuertos y hacia las fronteras, es muy cansado porque las personas no duermen. Entonces tratas de explicarles a ellos, a las compañías que te tienen detenido lo que está pasando, pero es muy difícil que te hagan caso. No entienden. No, no, no entienden. Como robots. Otra cosa, la gente que está trabajando en estos centros de detención, yo en mis tiempos, hace tres años, nos pagaban un dólar al día para lavandería, cocina. Había lugares que dos dólares, hasta máximo tres dólares al día. Sigue siendo el mismo caso ahorita. Sí, es. Es un crimen, es explotación. El gobierno le paga a estas compañías 230 dólares por persona. Por día. Es demasiado dinero para el trato que recibes. Bien, compañero, bienvenido a México. Estás en tu casa, estamos para apoyarte. Somos migrantes apoyando a tus migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, una vez más. Esto es una crisis humanitaria y lo estamos dando a conocer en el 2018. Muchas gracias.